Me recordarás cuando en las tardes muera el sol Tú me llamarás en las horas secretas De tu sensualidad Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor Te lamentarás, pero será muy tarde para volver Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer Te atormentará tu conciencia infeliz Me recordarás dondequiera que escuches mi canción Porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer Te atormentará tu conciencia infeliz Me recordarás dondequiera que escuches mi canción Porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor Te atormentará tu conciencia infeliz Te atormentará tu conciencia infeliz Te atormentará tu conciencia infeliz Te atormentará tu conciencia infeliz